Dios le bendiga hermanos Voy a cantar Días Mejores en Pista 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 La palabra prosperará si todo te saldrá bien Procura no mirar ese panorama Que hace que tus sueños sea como el inverno Escuchas voces y sientes y extrañas, extrañas Que solo ponen pensos en tus estaldas Tú nací que paro de las cosas desde arriba Aunque se la hace que tus sueños sea como el sentido Renueva hoy con esta puerta La sangre de tu perdida Hay victoria segura en él Es como vengan luego a cantos y calabras Prosperarás y todo te saldrá bien La sangre de Cristo es vida Hay victoria segura en él Es como vengan luego a cantos y calabras Prosperarás y todo te saldrá bien La sangre de Cristo es vida Hasta aquí ha llegado mi tiempo y el que el Señor le bendiga Amén 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 Amén